Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pesar También sin casi amar Y al final que me salvó El ángel que quiero Como yo de nuevo Yo Te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Trachaste el olor Porque tú eres El ángel que quiero mucho Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ya dónde ir Confío en ti Y te siento cerca Pensando en mí El cuerpo se me va Se me va Hacia donde tú estás Mi vida cambió El ángel que quiero Yo Yo De nuevo Te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Trachaste el olor Porque tú eres El ángel que quiero yo El ángel que quiero yo Te cuidas en mis huesos Te cuidas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las malas Trachaste el olor Porque tú eres El ángel que quiero yo Yo La voz es muy diferente Sí, sí Sí, complementada Damini y Jeremie Con un temón Temón, temón, temón Qué bien elegido Cami Qué música Qué maravilla Qué tema Ay, ay, ay Rebe Oye ¿Sabes qué? Está Ahí está No, la aplausión Mira, están todos muy emocionados Salvasa que también Bota tensión acá Hay como una mezcla de eso, ¿no? ¿Tabía hay como una emoción De cómo salió? ¿O se bota la tensión? Así como el ¿Cómo se hace? Como el relajo Después de la actuación Salió increíble Y estar acá Para mí es Un sueño Que esperé Mucho, 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 mucho tiempo Un crack Un crack Un crack Felicito Jeremy Como mi canción favorita De Pearl Jam Sí, Jeremy Oiga ¿A quién va a dedicar esta actuación? No me digas que a nadie No, en verdad Va a dedicado A todos mis amigos Que están aquí presentes Ya, pero Mi amigo que me han ayudado siempre Musicalmente Que me han incentivado A seguir mi sueño A mi familia Que siempre ha estado apoyándome Y sobre todo a los coachs también Que ha sido muy bonito Estar en este programa Ha sido todo muy desde el amor Y eso es muy bello Y de verdad que se siente Muy rico estar acá Así que nada Beto Nos han dado Una muestra de su talento Pero además De una canción Tan emocionante ¿No? Como esta Realmente los dos Son Son muy buen dueto Y creo que Cami Decisión difícil Una vez más Todavía no sé qué hacer La tina es dura De eso se trata esto Pero los dos son muy buenos Y estoy seguro que Ambos Juntos O separados Van a tener un gran futuro Así que los felicito Así es Gracias Beto Querida Cami Es tu team Bueno Saben que los amo a los dos Ustedes lo saben Saben que me enamoré De sus voces Mi escenario Siempre va a ser su escenario Siempre Yo creo En la ley de la abundancia En la música Creo que Entre más somos Es mejor Entre más amor Arriba en escenario Es mejor Así que Me toca decidir Quien pasa La siguiente etapa De este programa Es David Ahí está David A la siguiente etapa En la competencia Una dificilísima elección De Cami Dos talentos Un aplauso fuerte Para Jeremy Y para David Lo saben mucho